Sindicato Mexicano de Electricistas informa Están equivocados y dicen que estamos liquidados Aquí les demostramos que están equivocados ¡Nesme! 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 ¡Aquí se ve la fuerza de Nesme! ¡Aquí se ve la fuerza de Nesme! ¡Nesme! ¡Aquí se ve la fuerza de Nesme! ¡Fres! 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 ¡Nesme! ¡Fres! ¡Nesme! ¡Fres! 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 la fuerza de des Dank, aquí se vende la fuerza de des� ¡Aquí se ve la fuerza de la gente! ¡Aquí se ve la fuerza! 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 ¡Aquí se ve la fuerza!